Buenas tardes a todos, les saluda Cecilia Romero con Romero Rose Group aquí en Berkshire Hathaway. Para enviarles un saludo y comentarles que pues estoy sorprendida, ya estamos a primero de septiembre, increíble cómo se ha pasado el año y quiero decirles que verdaderamente después de 10 años que han estado subiendo las propiedades, en este pasado mes de agosto llegó verdaderamente hasta el tope la cantidad de incremento que se hicieron en los precios. En muchas de las transacciones se necesitó un valuador para poder dar crédito a tener que pagar más por una casa, un gran porcentaje adicional, entonces las tasas de interés están lo más bajo que en mucho tiempo. Este es el mejor momento para vender, no lo piense más, no piense que si espera un poquito más va a tener una oportunidad más tarde. Cuando las tasas de interés están tan bajas como están ahora y las ofertas son múltiples en la mayoría de las propiedades que estamos representando para nuestros compradores, es el mejor momento para poner su casa a la venta. Llámenos al 858-361-7347. Les saluda Cecilia Romero. Vean nuestra página, la ponemos aquí en estos datos y nuestros teléfonos también. Esperamos su llamada. ¡Gracias!